Mami, hay muchos que me están tirando, mami, un montón que se están rifando, mami, para eso yo te canto y te digo Estamos en guerra, saquen las perras, dale, que estoy activado con las largas Estamos en guerra, tráete a tu guerra, dale, que esta noche vamos volando Yo ando con las largas y todo el corillo buscándome un lío, hasta abajo me voy por lo mío, por el caserío Se está regando, que me tiene ganas y yo aborrecío Vamos a matarlos, que estoy loco por verlos brincando, me están comentando que están al garete tirando Yo quiero guerra, me entrego a mi cañón fogonera y tus dientes en mi barrio, uso de pantalla y pulsera Vetele a fuego mal y tráeme a tu combo, que tú verás pronto como cae redondo Que mi maria anteo tiene un sánduño de fondo, más escandaloso que mi lardarondo Estamos en guerra, saquen las perras, dale, que estoy activado con las largas Estamos en guerra, tráete a tu guerra, dale, que esta noche vamos volando Por más que tiren a matar nunca me matas, si loco siempre que canto baila la gata Para que te metas bruto y te quemas las patas, si siempre nos matamos sin dar tanta lata Ey yo, álmalo, getla, ay 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 yo, álmalo, getla Es el Lito y el Paula, mami te digo hola, somos los que matamos sin usar pistola Tu cuerpo saca loras como efecto de la rola, ahora nos toca perrear, te y los demás van pa' la cola Estamos en guerra, sáquen las perras. Dale, que estoy activado con las laras. Estamos en guerra, traete a tu guerra. Dale, que hasta noche vamos a meterlo. Estamos en guerra, sáquen las perras. Dale, que estoy activado con las laras. Estamos en guerra, traete a tu guerra. Dale, que hasta noche vamos a meterlo. Yo dije ¿Por qué? No estar pegado y creerte, es mantenerte y viviste. Yo, beat them to Cassidy Polar La Company Bida Records What? Rafe, en verdad En verdad En verdad estoy viejo pa' los muñequitos Y si los veo Cambio de canal Ja, 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 ja